¿Qué es la información pública? Los documentos públicos abarcan desde disposiciones legales, políticas públicas, resoluciones judiciales, actas de reuniones, hasta decisiones administrativas, por mencionar solamente algunos tipos de acciones que sirven como depósito para dar cuenta de las decisiones institucionales. Por ello también son parte de los recursos gubernamentales de una nación y como tal deben de ser tratados de manera adecuada a lo largo de toda su vida, de ese ciclo de vida, para asegurar que la gente pueda también dar seguimiento a las actividades de las instituciones. ¿Qué es la información pública? Gracias. 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 Gracias.